Nuestra propuesta que tenemos es la de unos nuevos fertilizantes de liberación lenta obtenidos a partir de silicatos solubles y los dos de depuradora a los cuales incorporaremos fitosanitarios. Nuestro grupo somos Aitana y yo, que estoy hablando del Instituto de Cerámica de Vidrio del CSIC. Si pasamos a la siguiente, exactamente como ya sabemos, un problema hoy en día que es importante es que la población mundial está creciendo constantemente y hay que alimentarla y con alimentos a ser posible, cuanto más barato mejor, para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y para ello, hoy en día la única solución son los fertilizantes para que la producción sea lo máximo posible. El problema que tienen estos fertilizantes es que se solubilizan rápidamente en el suelo, pasan a las aguas subterráneas, pasan al suelo y al cabo de unas décadas, pues tres, cuatro, cinco décadas, surgen los problemas, que es lo que estamos viendo hoy en día en el mar menor. No aparece en el día siguiente, sino al cabo de unas décadas. Bien, pues nuestra solución son los silicatos solubles, los nuevos fertilizantes, que contengan todos los nutrientes que necesita la planta y que esos nutrientes vayan saliendo lentamente, de tal forma que la planta los vaya a seguir mirando y no se pierdan en el suelo. Es decir, nuestra propuesta es la diferencia entre disolución o extracción de esos nutrientes de los fertilizantes. Esos son nuestros nuevos materiales que proponemos en esta propuesta. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está puesto cómo son los fertilizantes actuales, porque tienen macro y micronutrientes y todos suelen estar aglomerados con ciertos materiales orgánicos para intentar disminuir la solubilidad. Pero, pese a todo, los materiales se solubilizan en gran medida. Y ahí vemos los problemas. Pues, gran solubilidad en agua, que es más del 100%. Mucho se compacta con urea, que se evapora en tiempos de alto calor, sobre todo en verano, y se pierde y se va a la atmósfera. Problema del cambio climático, que además alteran el suelo porque son nitratos, son forfatos, son sulfatos, que no tienen nada que ver con la estructura arcillosa de los suelos. Todos llevan aglomerantes, que en muchos casos son compuestos orgánicos, que no tienen nada que ver con el suelo. Y después la temperatura de síntesis. Para obtener estos materiales, están entre 500 y 700 grados centígrados. Nuestra propuesta, que es la siguiente transparencia, son unos nuevos materiales, unos nuevos fertilizantes a base de silicatos, que también van a contener los mismos macros y micronutrientes, pero que su composición va a ser tal cual a la del suelo, en donde se van a utilizar. Es decir, van a ser silicatos de sílice, alumina, calcio, potasio, exactamente lo mismo que va a tener el suelo. Por lo tanto, no vamos a alterar el suelo. Van a ser fertilizantes que son bastante resistentes, con bastante dureza, y por lo tanto, la aplicación va a ser muy buena, que no va a generar nada de polvo al agricultor cuando se distribuya sobre el suelo. Tenemos dos problemas, porque hasta ahora tenemos que aglomerar con nitrógeno, y que hay altas temperaturas, por excepción de estos nuevos fertilizantes. La primera, el aglomerar con nitrógeno, estamos solucionando con lo que estamos haciendo últimamente, en los últimos proyectos que estamos trabajando. Un aspecto más de estos nuevos fertilizantes que desarrollamos nosotros, que es nuestra propuesta, si pasamos a la siguiente. Efectivamente, ¿qué propiedades tienen estos nuevos fertilizantes? Pues que al liberar los macro y micronutrientes, se crea cierta porosidad que va a almacenar agua cuando se arriesgue, cuando caiga agua de lluvia. Por lo tanto, van a retener la humedad en el suelo. Que en esa porosidad que se haya generado, podemos incorporar herbicidas o fungicidas. También podemos incorporar bacterias fijadoras en el nitrógeno, o también bioestimulantes. Es decir, tienen bastantes posibilidades estos nuevos fertilizantes. Y a su vez, lo vamos a obtener con otros materiales de reciclado, como son el vidrio reciclado, que en gran parte de hoy en día se tira a vertederos, bueno, pues eso lo vamos a utilizar. Y con aglomerantes, que ya he puesto sobre todo los lodos de TAP y de EDAR, que nos van a incorporar fórforo, potasio y nitrógeno, y no vamos a tener que utilizar los de materias primas naturales. Por lo tanto, tiene un montón de ventajas con respecto a los fertilizantes convencionales. Nuestra tecnología, hoy en día, pues creemos que está en nivel 5, porque hemos participado en varios proyectos, en 2014, con varias empresas, en 2019, con ya en centros de investigación, y ahora estamos en dos proyectos también, uno de la Inglomerate y otro de transición ecológica, para utilizar el vidrio reciclado, y los dos de TAP y de EDAR, para hacer estos nuevos fertilizantes. Si pasamos a la siguiente, pasando, pues aquí vemos las pruebas que hemos hecho, que son pruebas en una hectárea de terreno, en una hectárea de cultivo de tomate, se trataba de hectárea de cultivo de brócoli, y los resultados fueron bastante buenos. En el caso del tomate, aumentó la producción, no sabemos por qué, pero en el caso de brócoli no aumentó, pero sí que se mantuvo las resistencias, mejoró de la planta de brócoli, y hasta ahora han ido bastante bien estos nuevos fertilizantes. Entonces, el problema es un poquito que es el coste económico, que son mayores a los fertilizantes convencionales. Hemos indagado qué potenciales clientes tenemos, y hasta ahora, pues todos los agricultores están interesados, tanto regadío, secano, cremoso de frutos rojos, hortalizas, aguacate, remolichas. Hemos analizado muchos clientes, y todos están de acuerdo en utilizar estos nuevos fertilizantes, siempre que se bajen, claro, está un poco el coste. Y todo el trabajo que estamos realizando, nosotros, es propiedad de nuestro grupo. Patentarlos es difícil, porque prácticamente todo el mundo puede hacer estos fertilizantes, porque simplemente es fusión, y mezclar con los ciertos componentes, ahora la tecnología de obtención es la nuestra, que es la que es propiedad de nuestro grupo. Si pasamos a la siguiente, como decía, hemos analizado el mercado, y vemos que los fertilizantes convencionales están hoy en día entre 2 y 3 euros al kilo, aparte de lo que ha subido últimamente, nuestros fertilizantes son entre 6 y 8 euros al kilo, pero podemos bajar el precio, el coste. ¿Cómo? Pues diseñando nuevos refractarios, que ahí estamos trabajando también, porque son refractarios que tienen que soportar la presencia de fórforo y potasio en esos fundidos, y también utilizando, como decía, el vidrio reciclado y los residuos de lodo de TAP y de TAP, y esto nos va a bajar bastante el precio de los fertilizantes. Por lo tanto, en resumen final, nuestra propuesta es que son fertilizantes ecológicos, que no van a alterar el suelo, que es una característica fundamental, que no les ocurre a los fertilizantes convencionales, que lo alteran en realidad, los nuestros no van a alterar en nada en el suelo, que vamos a utilizar el vidrio reciclado y residuos de TAP y de DAR para su formulación. En un futuro, desminuirán el consumo de agua y fijaremos, queremos meter bacterias fijadoras de nitrógeno, así como otros fitosanitarios dentro de ellos y biostimulantes dentro de ellos, que mejorarán en principio bastante más el rendimiento de los cultivos. Y pasamos a la siguiente. Siguiente, eso. Y muchas gracias por todo. Sí, señora. ¿Rafa? ¿Rafa? Hola, creo que hemos pedido a Rafael momentáneamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por... Hola, Rosalía. Hola. Y bueno, Patrick, vamos a pasar al siguiente que presenta, que es Oriol Grau. Entonces, Oriol, cuando quieras. A ver, un segundito. Hola. Sí, tú me has hecho aquí una mala jugada. Un segundito, Oriol. Una pregunta antes para Juan. Comentabas antes, Juan, el coste del producto es algo mayor, pero al ser de liberación lenta, también el consumo, el aporte en cantidad que se tiene que hacer a las plantas, también se reduce, ¿no? Se va a reducir aproximadamente la mitad o incluso más, o tres cuartos. Se va a reducir porque no vamos a perder prácticamente nada de fertilizante. Y luego, al cabo de los años, como decía, entre tres y cinco décadas, hoy en día estamos viendo los efectos que producen los fertilizantes convencionales, y estos no van a producir esa degradación de los suelos, ni de las aguas subterráneas, ni nada. Vale, vale, perfecto. Y vamos a utilizar todo el material reciclado, en teoría, todo el material reciclado que hoy en día se tira vertederos, porque hemos hablado con el canal de Isabel II, con otros actores de pulgadura, con otros sistemas que hacen de vidrio reciclado, ecovidrio y demás, que hay cierto material que no tiene más remedio que tirar los vertederos porque no se puede emitir ni para hacer vidrio ni para hacer nada. Bueno, pues eso... lo vamos a utilizar en nuestros nuevos fertilizantes. Vamos a evitar que algo vaya vertederos. Todo se utilice aquí. Parece una propuesta interesante, además, con las crisis energéticas y el gas, que, como sabemos, afecta mucho al aporte, al abastecimiento, al suministro de fertilizantes y, además, aporta evitar los problemas de atrofia. Energética y ecológica, que ya estamos viendo todo lo que está pasando. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.